Hola muy buenas a todos, nos encontramos aquí un nuevo día con otro vídeo de Aura Kingdom Esta vez trataremos de hacer la nueva Dungeon modo infierno que pusieron en el nuevo parche 38 Que fue hoy exactamente, acá está la nueva Dungeon, este y esta Y veremos si son más difíciles o no, supuestamente sale el nuevo Seidolon, así que probaremos La haré solo, obvio, vamos a invocar a nuestra mascota, acá está A ver qué tal, siempre mostraré mi set para que vean cómo es, con lo que vengo yo a pegar Exactamente esto, mi montura con aumento de habilidad Tormenta para mis tornaditos Acá está mi símbolo de Gea, emblema como quieran decirle, y acá está Empezamos, a ver, vamos a cerrar esto, esto aquí, esto acá, esto por hacia arriba, y vamos A ver si es más difícil o sigue siendo fácil como la multijugador normal De momento me sacan vida, pero mientras tengan mi vampirismo no me van a matar, así que Lo único que capaz que son difíciles son los boss, pero de momento De momento vamos bien Pensé que me habían matado al ídolo, no, no, está bien Bueno, a ver ahora Vamos a seguir Está explicándole una cosa a alguien que me preguntó Siempre hay que ayudar Vamos, vamos, que se pone interesante Un comboi Un comboi Invocar nuestra sombra Bueno, se ha matado al primero Tampoco más difícil, sí, porque el modo 5 jugadores normal lo matan enseguida Así que sí, sí, se nota diferencia A ver A ver, vamos a usar una muleta a ver si nos tira algo bueno Está más duro el cofre que el boss Como siempre Como siempre en Aura Kingdom el boss es más blandito que el cofre Bueno, yo quería que me diera, no sé, una fórmula, pero bueno, vamos Continuemos De momento bien No es tan difícil como pensé, pero bueno Calculo que hasta no pongan ultramundo de esta, no va a ser difícil, pero bueno Si más nos metieron un desbuff Que a mí me bajaron casi, ¿cuánto era? 40 ¿40k? A ver, no, dejo de pensar ¿Sí? 40k De daño Uy, no, para el otro lado Ando diciendo Casi me salió al lado de Ungeon, eh Ojo, atento al despiste que tengo encima O sea, me está costando hablar porque me salió ¿Cómo se llama esto? Una ampolla Ampolla No me puedo ni decir el nombre En la lengua Y justo porque me mordí Y bueno Cosas cotidianas que me pasan Mi mala suerte Uy, que lagazo me metió ahí Bueno, sigamos Vamos De momento vamos bien No veo tanta dificultad Ojalá no soy un édolo Porque dicen que puede salir ¿Quién era? Dante Que yo lo tengo Pero Si lo puedo conseguir Tres estrellas mejor Para el buff Así que Vamos para arriba A ver en el gremio si dicen algo No Hoy están callados Medio raro Vamos bien Vamos bien De momento No veo mucha dificultad La verdad Con la de un gremio De momento Esperen que llegue el boss Pues El otro me sorprendió La vía que me sacó Pero bueno Lo pudimos hacer así Tampoco tan complicado Después trataré de hacer Que apagada la Ah no, esta es la de despertar ¿Qué estoy diciendo? No, está bien Atento a la Dungeon Cualquiera ¿Cuál es la nueva Dungeon Del despertar? Es esta Claro Que ya ven lo difícil que es Impresionante Pero bueno Vamos para arriba Sube, sube Hasta las nubes Están callados A ver si ahí Estaban peleando Pero bueno Pero bueno Bien Perfecto ¿Tanto tardo en llegar Al segundo boss? ¿Hacia qué hora no? O el tercero es este No, no Si le damos a uno ¿Qué estoy diciendo? Uh Veo colores Una montura así Uh Yo lo fliparía Bueno Vamos a meterle Vamos a bajarle la defensa Con ¿Cómo se llama? Asesino de dragones Vamos a aumentar nuestro daño Usando las Las Habilidades Bien Creo que matamos al segundo ¿Me mató el Eidolon? No Casi he atrevido No Me mató a mi Diao-chan Vamos Diao Bueno Segundo boss Que está muy chulo La verdad Mira ¿Estabas con el ojo abierto? Bueno Bueno No sé Parece que sí Pero no sé Un buco ahí Está lleno No sé Bueno Vámonos para allá Piripipipipim Bien Uh Bueno Perfecto Perfecto Vamos Vamos bien Bien Vámonos Piripipipipipim Creo que acá está el último boss ¿No? Muy fácil Ah no Todavía no Más falta 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 Esto que baja la defensa Esto que me aumenta el daño El tobro de llino Después ya uso la sub arma Uso esto Que el daño causado por los objetivos baja un 8% Uso esto para aumentar mi daño Y esto para bajar la defensa Cuando lo cargas ¿No? Así mato a los bosses rápido Porque si no Se cumplía la cosa Siempre hay que meter debuff A los bosses Para bajar la defensa Y matarlos rápido Los bichos A los bichos No Porque tampoco Cuestran tanto ¿Ves? Tengo ataque normal No los cargo mucho Total Lo sacan mucho A bien Que caen rápido Si caen rápido Piripipipipi Listo Pa pam Yo no me había dado cuenta Que habían metido un debuff De daño y daño creo que, por lo que escuché lo que decían en el gremio era de daño, pero bueno. Tampoco es tanto el debuff como para ponerse de mal, pero bueno. Por algo será. Aunque nos metieron en el debuff, yo me siento igual, así que ya ve la diferencia. Listo. Listo, vámonos. Me pregunto si en algún vídeo me saldrá una forma y le quedaré bien ahí, en plan, que crack el chabón. No tengo tanta suerte. Qué máquina, ¿no? Ah, pero no me sale nada. Tu amigo... Me da risa porque siempre es amigo y capaz son chicas. Aunque el 90% del juego este son hombres trapos. Así que tampoco va a llegar muy arriba. Bueno, ahí está el último boss. Avidas. No sé cuántas veces en la historia nos enfrentamos otra Avidas ya. Acá, lo que molesta son los tornados. Y lo maté. ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! Vamos a revivir, porque si no... ¡Oh, mirá, mirá, un ídolo! ¡Excelente! Este me va a meter una cachetada. Este es el nuevo ídolo en que pusieron... ¡Uy, qué susto! En la Dungeon, Dante. Que está guapísimo. ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es ese compañero? A ver si está duro. Vamos a ver si está duro. ¡Está durísimo! Mirá, no le saco nada. Voy a meterle un poco de esto para que no me haga tanto daño. Me va a meter una cachetada, me parece. Vean, ¿por qué le metes...? Ahora le meto, le meto. ¡No mames! Bueno, no importa. Ah, no está tan duro. Más o menos, más o menos. Bueno. Está duro, pero... Más o menos. No está tan... Lo que mete es buena torta, eso sí. Listo. Uh. Bueno, lo matamos. ¿No dio algo, por lo menos? Bueno. Bueno. No esperaba nada menos, claro. Nada más. Bueno, no se están hablando ahí. Bueno, esta ha sido la Dungeon nueva que pusieron en la actualización del parche número 38 de Aura Kingdom. Le pusieron hoy, como dije anteriormente. Y bueno. Ahí ven que los ídolons, por lo que se ve, salen rápido. Es un ídolo muy bueno. A ver, yo creo que lo tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. Dante, 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 Dante. Dante. Estoy ahora bajando la ruedita. Dante, acá. Es. Uh. Es. Está muy chulo, miren. Así es. Está chulísimo. Yo lo tengo una estrella. Por eso quería venir y a ver si me daba algún fragmento o la llave, si tenés mucha suerte. Pero bueno, no me dio. No se le puede pedir mucho. Pero bueno. Próximamente yo pienso hacerme la armadura 90 full. O sea, porque yo sigo con la parte de 80 abajo. Y la joyería 95 que acá, como la ven, la estoy preparando. Pero bueno. Bueno, eso ha sido todo. Vámonos afuera. Y bueno. Un poco más. Ahí está. Espero que les haya gustado el video. Y como ven, tampoco es tan difícil. Bueno. Depende. No sé. Para mí no es muy difícil. Y como ven, tampoco soy ahí en full. ¿Saben que está armado? Así no va. No tengo. Como mucho dirán. Se hacen los pedidos de los ídolos, entonces es fuerte. Miren. Miren, eh. Ni un pedido termina. Miren, miren. Miren, apuntaba el que quieran, eh. Soy un vago. Si se dan cuenta, soy un vago. Miren. Todos los pedidos. Ese lo intenté hacer, pero todavía no conseguí cosas. Miren. Y me rendí. Miren, eh. Ninguno le termina el pedido. Sé que si termino los pedidos, te hace más fuerte, obvio. Pero, nah. Bueno. Algún momento lo haré. Todavía no tengo ganas. Volverlo a hacer dos veces. Como saben, perdí una cuenta y volverlo a hacer ni nada. Pero capaz después lo haga para hacerme más fuerte. Depende si ponen Dungeon más difíciles. Pero bueno. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Darle a like, comentar y suscribiros. Y bueno. Claro. Comentar que les ha parecido la Dungeon. Si a ustedes les parece más difícil. Más fácil. O es lo mismo. Que multijugador común. La que estaba antes. Pero bueno. Lo que importa es equipe. Así que bueno. Eso ha sido todo. Esperen que. Cómo no. Vamos a hacerlo de siempre. ¿Dónde está? Eh. Saludo. O. Ponen misiles porque no empiezan a aparecer gente. Eh. La mano maca. Bueno. Bueno. File. ¿Dónde está? Saludar. Saludar. Creo que antes yo estaba poniendo una carrera. Bueno. Eso ha sido todo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.